Por instrucciones del alcalde de Montería, Hugo Kerguelen García, se mantendrán los operativos en el barrio Cantaclaro y toda la comuna Sey para continuar haciéndole frente a la delincuencia que ha estado desatada en las últimas semanas. La decisión la tomó el alcalde este jueves 18 de abril durante un encuentro que sostuvo con el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, Coronel Carlos García, con quien analizó los resultados de las operaciones llevadas a cabo por la Fuerza Pública. Indicaron que con la presencia de la policía y el ejército en la calle hubo una disminución del 29% en el hurto a persona y un 24.4% en el hurto violento en toda la capital ganadera, mientras que en la comuna Sey estos delitos se redujeron en un 50%. El alcalde sostuvo que entre la policía y la fiscalía siguen realizando acciones de inteligencia e investigación para esclarecer los hechos que se han registrado en estas zonas de la ciudad. Como se sabe, las alarmas se encendieron en el municipio con el asesinato de dos mototaxistas en menos de 24 horas en la reconocida Glorieta de las Vacas. Tras esos hechos, el alcalde lideró un consejo extraordinario de seguridad donde estableció varias medidas, entre ellos operativos permanentes y 30 millones de pesos como recompensa para dar con el paradero de los asesinos.